¡Por aquí Octavius Barato! ¡Está bien Fijidoff! ¡Ya te tengo! ¡Oh vamos Bigobot! ¡No de nuevo! ¡Hey! ¡Miren eso! ¡Hey! ¡Es su chica! ¡Ninja Fanny Fancy! ¡Y yo! ¡Spinjitsu4days99! ¡Like y suscripción! Ahora mismo estamos en el lugar de la más reciente victoria de los ninjas Ellos salvaron a tres personas en esta esquina de aquí de un mecha de carreras fuera de control ¡Nuevos ninjas! ¡Viejos ninjas! ¡Trabajando juntos y lo amo! ¡No olviden apretar ese botón de like! ¡No olviden nuestra fusión ninja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!